3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 6, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 22 23 24 Sufro la inmensa pena de tu exilio Y siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo no voy, mi santo, aunque me fuese morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo no voy, mi santo, aunque me fuese morir Contigo no voy, mi santo, aunque me fuese morir Contigo no voy, mi santo, aunque me fuese morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo no voy, mi santo, aunque me fuese morir Contigo no voy, mi santo, aunque me fuese morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo no voy, mi santo, aunque me fuese morir 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 Tengo que decir que diré Que por ti no voy, mi santo, aunque me fuese morir Quiero no voy, mi santo, aunque me fuese morir No, 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 no No, 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 no Pero yo no soy un hombre pero tú Te entiendes tu reto 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 Ponte yo no voy a salir, ponte yo no voy a salir